Música Música Bueno ya hace ya casi un mes que se ha iniciado la obra del skatepark y Parque Calistenia a mis espaldas que viene a complementar este complejo deportivo de la piscina municipal y además era una obra también necesaria de ejecutar antes de la ansiada apertura de la piscina municipal está en el entorno de este complejo deportivo y como ven a mis espaldas pues va a buen ritmo el trabajo y felicidad porque van saliendo los proyectos y con el deseo de que se haga un buen trabajo y que dentro de las medidas que en la actualidad tenemos pues nuestros jóvenes puedan disfrutar de estas instalaciones que van a suponer un antes y un después para nuestro municipio tener estas instalaciones de estas características y yo diría también para toda la comarca y por lo tanto estoy feliz porque ya el skatepark y el Parque Calistenia va a ser una realidad en los próximos meses en el municipio de La Guancha y espero que lo disfruten cuando finalice esta obra estamos hablando de una inversión de en torno a 250.000 euros donde el cabildo aporta en torno al casi 50-50 cabildo y ayuntamiento y al final pues tengo que agradecer al cabildo pues el esfuerzo que está haciendo para con el municipio de La Guancha en materia deportiva y bueno con las ansias de de ir viendo la evolución del trabajo y sobre todo que que se ejecute bien una obra delicada y y esperemos que que les guste a nuestros jóvenes que realmente ha sido quienes nos han promovido a la hora de realizar esta obra ¡Gracias!